Capítulo 1. Cocina creativa. Chaofa de carne. Vamos a prepararlo. Cebolla china, shiitake, pimiento rojo, tirabeque o jolantao, salsa de ostión, soja clara, jengibre y aceite de sésamo, carne salpimentada, huevo y arroz frío. Huevo. Vamos a retirar el huevo. ¿Por qué hemos puesto el huevo al inicio? Para poder curar el wok y el arroz no se pegue. Ahora vamos a hacer el arroz. Es importante quitar el huevo y la carne antes de freír el arroz porque justo este plato que se llama chaofa significa arroz frito. Y para freírlo bien y que el huevo, toda la lubina que tiene el huevo no haga que el arroz no se fríe y se ponga masacote, es mejor retirarlo y freírlo directamente con el aceite que ha quedado de la carne y del huevo. Vamos a añadir los vegetales, tirabeque, pimiento rojo y shiitake. Ya vamos a terminar la cebolla china. Seguimos saqueando. Ahora hay que condimentar el arroz. Miren, una piquita de comino, pimienta, secreto, chicken powder. ¿Qué es esto? Es caldo de pollo en polvo que le da mucho sabor al chaofa. Es el secreto de los chifas en casi todo el Perú. Azúcar y glutamato monosódico, ayunomoto. Le echamos. Pateamos. Una vez mezclados los ingredientes, los condimentos, incorporamos la carne que está ahumada y le va a dar buen sabor al arroz. Conjunto al huevo. Para terminar, cebolla china, para que no muera, se mantenga fresca. Mezclamos. A emplatar. Mezclamos.